¿Qué onda monsters? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. El día de hoy vamos a hacer un comentario a un video de un canal que se llama Carlin Star Wars. Este canal, este chavo, ¿no? Este compadre hizo un video, el cual pues toca un tema bastante interesante y bastante debatido en la comunidad coleccionista. ¿Eres un acumulador o eres un coleccionista? Hay muchos puntos de vista en el video que menciona este chico, los cuales pues yo difiero, ¿no? A los de él. Y pues prácticamente lo que vamos a ir haciendo es poner fragmentos de sus videos en los cuales pues yo pienso diferente e ir comentando pues prácticamente lo que yo pienso realmente que es un acumulador y lo que es un coleccionista. Antes de comenzar quiero aclarar que yo no tengo nada en contra de este sujeto, no me cae bien, no me cae mal, no lo conozco. He visto un par de videos de él, ¿no? Y pues me he dado cuenta que en lo personal él tiene la mejor intro de todos los canales de Star Wars que yo he visto, ¿no? Incluyendo los más grandes como La Sombra del Imperio y Yeshua Revan, ¿no? Y demás. Además, aparte pues sus videos tiene tomas muy profesionales, tiene buen sonido, están muy bien editados, entonces es un canal que sí, es muy profesional, ¿no? Este, no quiero hacer polémica ni nada de esto, ni pelear para ganar más suscriptores ni nada de eso, sino que pues como yo soy uno de esos coleccionistas a los que él se refiere que son acumuladores, ¿por qué? Porque yo tengo mi cuarto lleno de piezas y prácticamente lo que él dice es que si tú tienes tu cuarto retacado de cosas, de piezas, de figuras, tú eres un acumulador. Y pues los coleccionistas de verdad, dice, los coleccionistas de verdad, pues prácticamente son aquellos que saben lo que quieren y tienen el espacio adecuado para todo. Entonces, pues bueno, voy a aclarar ciertos puntos porque pues bueno, digamos que este es como la contraparte de, ¿no? Así que vamos a empezar a checar su video y empezar comentando sobre la marcha, vamos a seguir. Comenzamos por los acumuladores. Podemos decir que un acumulador es una persona que compra solo por comprar. En este primer punto yo estoy de acuerdo con este Carlin, ¿no? Porque nos menciona pues que un acumulador es el que compra por comprar y es cierto, el acumulador es el que compra solamente por comprar la pieza. Ni siquiera le agrada, ni siquiera le llama la atención. Pero por ejemplo, ves una Black Series, ¿no? Que estaba en 500, pero en la estantería ya dice 250, 200 y dices, bueno, no me gusta, pero está tan barata que me la llevo, ¿no? Me la llevo para después, llegas a casa, la guardas y se te olvida que siquiera que la compraste, ¿por qué? Porque no tiene ninguna importancia para ti, no tiene un valor sentimental, no te llena en lo absoluto. Solamente, pum, la archivas prácticamente y no pasa nada. Eso es comprar para acumular, estoy de acuerdo. Una persona a la cual el simple hecho de saber que se está llevando algo nuevo a su casa lo llena de satisfacción. Es una compra impulsiva y al ver algo que le llama un poco la atención. Este punto de vista que acaba de decir el buen Carlin es bastante ambiguo, pero tiene dos puntos de vista, dos perfiles para verlo. Y que es muy difícil diferenciarlo, pero sí, es bastante claro, ¿no? Aquí menciona, pues, que un acumulador es aquella persona que siente satisfacción el simple hecho de llevar algo nuevo a su casa, ¿no? Y también un coleccionista puede ser que cuando compre algo le llene de satisfacción llevar algo nuevo a su casa. La diferencia es que el acumulador lo que va a hacer es llevar las piezas, las bolsas con las figuras, ¿no? O los objetos y dejarlos arrumbados y no volverlos a sacar nunca o guardarlos en una caja y ya. En cambio, el coleccionista va a ser, no sé, las va a disfrutar, las va a sacar, si están rotas, las va a restaurar, las va a repintar, las va a limpiar, las va a acomodar en sus vitrinas, les va a sacar fotos, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, no importa que aún así vayas a las chachas y veas figuras que están en mal estado. Si a ti te gusta, si a ti te llena, si a ti te satisface y vas a tu casa y las disfrutas, eso es lo que hace un coleccionista. La diferencia de un acumulador es aquel que solo compra por comprarlas y ya las arrumba por ahí y no se vuelve a saber nada de esas piezas. Es algo, Carlin, que tú en tu video no mencionas. Las compras por acumulación, sí, son compras compulsivas, ¿no? Porque este tipo de conductas viene por un trastorno llamado obsesivo-compulsivo, ¿no? El trastorno obsesivo-compulsivo. Obsesivo, ¿por qué? Porque siempre quieres estar comprando cosas que no necesitas, que ni siquiera te gustan, pero sientes esa necesidad de querer las cosas, ¿no? Y compulsivo porque tú no tienes control de ti mismo, ¿no? Por más de que tú ya eres consciente de que estás mal, no puedes parar por X o Y motivo. Lo único que tú estás haciendo es tratando de llenar un vacío existencial. Algún problema que tú tienes en el fondo, el cual no sabes ni siquiera cómo solucionar. Estás tratando también de superar un duelo, ¿no? Sustituyendo a una persona llenándote de cosas, tratando de llenar un vacío. Hay personas que este vacío lo tratan de llenar con alcohol, con comida, y otras personas pues con objetos, con cosas, con figuras. Esto también se puede confundir con el síndrome de diógenes, pero la diferencia de esto es que en el síndrome de diógenes tú lo que acumulas en tu casa es basura. No objetos funcionales, simple y sencillamente basura. Inclusive tú vas y robas cosas o recoges basura de la calle, muebles que tiraron, bocinas, televisiones que no sirven, y tú las acumulas en tu casa. ¿Por qué? Porque sí. O que está de moda, quiere tenerlo. Ya, quiere cogerlo en sus manos. Que se compren cosas por moda, figuras por moda, no quiere decir que sean acumuladores. Hay personas que visten a la moda y compran ropa de moda y eso no quiere decir que sean acumuladores de ropa, ¿no? Vestir a la moda prácticamente, ¿no? No quiere decir que sean acumuladores ni nada. El simple hecho de comprar figuras por moda, pues es eso, ¿no? Porque está de moda, todo el mundo las quiere. Y pues bueno, hay personas que también entran muchos, muchos aspectos, muchos factores también para el deseo de estas piezas, ¿no? Como el hecho de ser aceptado en un grupo de coleccionistas de élite, por ejemplo. Coleccionistas vanagloreados, influencers de coleccionismo. Que tus amigos te vean, ¿no? Entra la vanidad, entra el egocentrismo, entra la presunción, presumir las figuras y ya está. O sea, pero eso no quiere decir que sean acumuladores. También habemos personas con canales de YouTube los cuales, pues, comprar piezas que salen al momento, pues sabemos que nos daría bastantes vistas porque todo mundo querría ver las reviews, los unboxings de esas piezas. Pero en mi caso, pues yo no tengo el suficiente sustento económico como para comprarme piezas de ese nivel. Y pues no por eso yo estoy vendiendo mis cosas o robando cosas, robándole, por ejemplo, a mis familiares en mi trabajo o ese tipo de cosas para obtenerlas. Porque eso ya sería un problema y también ahí entrarían otros tipos de trastornos los cuales nos llevarían a la obsesión compulsiva. Y también podría ya englobar en una acumulación, ¿no? Porque aparte de que ya te gastaste todo, quieres seguir comprando más y más y ya no tienes el dinero y empiezas a robar. Ojo, en este caso que acabo de mencionar, pues solo funciona siempre y cuando tú estés comprando constantemente, te hayas gastado todo tu dinero y luego salga esa pieza que quieres, ¿no? Esa Black Series, esa Marvel Legend, esa Hot Toys que quieres conseguir y pues empiezas a robar, ¿no? Eso ya se hace un problema, eso ya es un trastorno. Y pues bueno, si tú eres un chico nada más que tiene el dinero, tiene la oportunidad de comprarlo, te compras esa pieza solo por moda y la disfrutas, la exhibes, la presumes, pues eso no te hace ser un coleccionista compulsivo o una persona acumuladora, ¿no? Y contarle a todos sus amigos que ya lo tiene. ¿Te suena familiar? Quiere tomarle un chingo de fotos y mostrarlas en sus redes sociales para ver todos los likes que puede generar y sobre todo decir, hey, yo la tengo. Tú no. ¿Duele pasar, güey? Son amantes de lo novedoso, no se fijan muy bien en la calidad de lo que compran o su relación costo-beneficio. Simplemente lo quieren porque es lo que está en boca de todo mundo. Realmente no están pensando en si lo quieren, si lo necesitan o si realmente lo van a disfrutar. Simplemente lo compran. ¡Cachín, cabrón! Y eso pasa una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que en el momento menos pensado tiene sus vitrinas llenas de cosas y ya no les queda espacio para nada. Tienen mucho, tienen de todo. Y es poco lo que lo disfruten. Seguimos con esos vatos que prácticamente compran por moda, como dice. Solo compran las cosas porque están en boca de todos y ni siquiera se dan cuenta calidad, precio ni beneficio para ellos mismos. Ni siquiera saben si lo quieren. Ese tipo de personas nunca va a caer en acumulación. ¿Por qué? Porque prácticamente como lo dices es por moda. Si va a comprar muchas piezas se va a gastar mucho dinero. No necesita las piezas, no las quiere, no las disfruta. Pero como es una moda y las modas son pasajeras va a llegar un punto en el cual esa persona va a crecer. Se va a dar cuenta que tiene un montón de figuras que ni siquiera le gustan. Y me va a decir, bueno, soy pendejo, las vendo y me gano un buen dinero. Y ya está. Una persona verdaderamente acumuladora va a tener su cuarto lleno. Lleno donde ni siquiera se va a parar, no se va a poder caminar ni nada. Y aunque la pieza esté, esté destruida, completamente rota, no va a ser capaz de tirarla. Un coleccionista por moda prácticamente no dura años en este mundo del coleccionismo. Sino que cuando pasa esa fiebre del coleccionismo que está muy de moda en estos tiempos. Pues prácticamente, pum, se olvida y ya está. Un verdadero acumulador no lo hace por moda, lo hace porque está enfermo. Por otra parte, los coleccionistas. Tienen claro su objetivo. Saben qué es lo que les gusta y lo que no les gusta. La característica principal de un coleccionista es que analiza muy bien sus compras. Tiene definido un presupuesto o límite de dinero que puede gastar. Si hay algo que le gusta, primero lo busca, dónde comprarlo y define cuál es el momento perfecto para hacerlo. En la mayoría de los casos, un coleccionista sabe decir no cuando tiene que decir que no. Un coleccionista sabe a lo que va, sabe cuál es el objeto de deseo y no descansa hasta conseguirlo. Aquí es donde yo tengo un poco de problema cuando él dice un verdadero coleccionista. El verdadero coleccionista. Yo siento que dice yo, porque yo lo hago así. ¿No? Detecto un poco de egocentrismo ahí, amigo. El egocentrismo lleva al lado oscuro. No, no es cierto. Pero sí, lo siento un poco así como de que los coleccionistas de verdad, como yo. ¿No? Entonces nosotros que compramos muchas cosas y tenemos el cuarto ahí lleno de piezas. No somos verdaderos coleccionistas. Somos acumuladores. No sé, lo siento. No sé, no sé. Un poco extraño, ¿verdad? Entonces, si esto es tu idea, ¿no? De que prácticamente si tienes tu cuarto lleno de cosas. ¿Qué acaso Mad Hunter que compra figurones por montones y tiene todo un museo en su casa. O sea, tiene muchas piezas acomodadas por todos lados. Es un acumulador. Chacho Collection es un acumulador. Yeshua Revan es un acumulador. ¿Qué acaso todos son acumuladores? O sea, si tú tienes tus piezas específicas como las quieres y tienes cinco o seis Hot Toys ahí. Eso obviamente te hace un coleccionista. ¿Por qué? Porque obviamente tienes pocas piezas. A pesar de que tengas pocas piezas no quiere decir que no seas coleccionista, ¿no? Pero eso quiere decir que eres un coleccionista de verdad. Y los que tenemos muchas piezas amontonadas y eso no. ¿Qué onda, tío? Eso no se puede decir. No. No. Pues bueno, men. Los verdaderos coleccionistas, desde tu punto de vista, pues son aquellos que tienen fijo su objetivo. Que tienen las piezas concretas que le gustan. Que pues saben cuánto van a gastar y todo y ya está, ¿no? Pero esto también es bastante ambiguo. El coleccionismo yo siento que es personal. Nadie puede decir, el coleccionista es así. Porque no existe una biblia del coleccionista. ¿Dónde está escrito que los verdaderos coleccionistas hacen eso? Nadie lo dice. Si un influencer lo dice, pues eso no quiere decir que de verdad sea así, ¿no? Porque bueno, si vamos a ponernos al tú por tú en ese aspecto de cómo debe ser un coleccionista desde tu perspectiva. Así que dices que bueno, si vas buscando las piezas, a ver en qué momento es adecuado comprarlos. Por ejemplo, el mandaloriano que está bastante de moda en estos tiempos. Que está súper carísimo. Lo he llegado a ver hasta en 1.500 pesos. Por ejemplo, si en un lado lo encuentras a 800, en otro a 900, en otro a 550 y dices, bueno, voy a encontrar el momento adecuado para comprarlo, ¿no? Bueno, yo creo que el momento adecuado es mañana o pasado mañana. Entonces, pues seguramente está. Y resulta que ese mandaloriano, 10 minutos después de que lo compraste, perdón, de que viste la publicación ya no estaba. Y cuando vienes, cuando es tu momento adecuado, pues prácticamente ya no va a estar, ¿no? En lo personal, un verdadero coleccionista, desde mi punto de vista, es aquel que prácticamente ve esa oferta y dice, coño de la madre, solo tengo 250 pesos. Lo otro es para comprarme unas truzas, güey. Para comprarme unas truzas que me hacen falta. Pero las reviso y digo, bueno, tengo 10, ¿no? Y bueno, no están tan balanceadas. Yo creo que todavía aguantan, ¿no? Mejor me voy a comprar el mandaloriano y ya está, ¿no? Esa es la vida de un coleccionista para mí, ¿no? El cual, pues sí, siempre anda así como que sufriéndolo un poco por la lana, ¿no? Obviamente no descuidando lo importante. Si tienes familia, no descuidar tu familia. Si tienes estudio, pues pagar tu colegiatura, tus cosas, ¿no? Pero si tienes, por ejemplo, que sacrificar ciertos gastos, como el de las truzas, por ejemplo, que dices, bueno, te aguantan, ¿no? O el pantalón, pues todavía no tiene el hoyo tan grande, ¿no? Está chido, ¿no? Para mí ese es el coleccionista de verdad, el que siente la ansiedad, güey, cuando hay una pieza a la cual le gusta y dice, verga, la quiero tener, ¿no? Cuando aquel que pasa un chingo de tiempo en el tianguis recorriendo, buscando las piezas. Ese es el verdadero coleccionista, ¿no? El cual, pues puede comprar piezas tanto como desde las más, no sé, humildes como estas bootleg mexicano de goma que a mí me encantan. Hasta unas piezas poca madre de Black Series, ¿no? Disfrutar de todo, ¿no? También, no sé, las Adventure Force que son una mamada. Que, pues, ¿no? Y también estas piezas brutales de videojuegos, ¿no? El coleccionista para mí es eso, pues, ¿no? Es bastante ambiguo y prácticamente nadie puede decir, los verdaderos coleccionistas son así, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, prácticamente, en lo personal, no se puede hablar de eso, ¿no? Si nos ponemos al tú por tú, pues, cada quien va a tener su punto de vista de lo que es un verdadero coleccionista. Y si tú vas a moverte en ese ámbito, en ese aspecto, pues, está bien. Y también lo respeto. Ojo, y cuando he dicho que he sentido esa ansiedad del coleccionista, pues, no me refiero a que la siento y que empiezo a mover cielo, mar y tierra para conseguir dinero, a pedir prestado, a endeudarme, a robar dinero por ahí para conseguirla. Obviamente, no. Si en algo también estoy de acuerdo contigo, es que un coleccionista debe saber decir que no cuando es. No, si ya estamos rayas, si ya estamos tablas, si ya estamos completos, ¿no?, con nuestros gastos y sale una figura, pues, obviamente, no la podemos comprar. Y eso genera ansiedad. Y te juro y te apuesto, men, que un verdadero coleccionista ha sentido esa ansiedad de querer comprar una pieza que le gusta, que le agrada y que la va a disfrutar. Pero no puede, porque no tiene dinero para hacerlo. Esa ansiedad, todos los verdaderos... Ahí sí, el verdadero coleccionista la ha sentido. Eso sí, eso sí me atrevo a decir. Eso sí me atrevo a decir. Aunque tenga que esperar algún tiempo a ahorrar dinero para tenerlo. Un coleccionista disfruta lo que tiene. Así sea poco, ¿eh? Sabe qué es lo que tiene y por qué lo tiene. Por lo general, el coleccionismo nace de una experiencia la persona que a lo mejor tuvo en el pasado, con una figura, con una película, con un personaje en específico. Así que podemos decir que el coleccionismo es propio de los nostálgicos. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero, por supuesto, un coleccionista no está exento de caer en la acumulación si se deja llevar por sus emociones. Que es lo que les decía. Por eso es importante siempre tener claro nuestro objetivo. Y nuestra capacidad de autocrític. Saber comparar y saber si lo que estamos comprando nos hace de verdad una verdadera ilusión. ¿Y qué es lo que haremos con eso cuando lo llevemos a nuestra casa? Yo, bajo mi experiencia, voy a ser muy breve, me di cuenta con una figura que me estaba dedicando a ser compulsivo. Y esta fue la figura que me ayudó. Es un Pou Dameron que cuando lo compré no me gustó, no me llamó la atención y dije, espérate, ¿por qué lo compré? Madres cabrón. Ahí me di cuenta que no iba yo a comprar cosas por comprar. En este punto sí estabas cayendo en ser acumulador. Porque ese Pou Dameron ni siquiera te gustaba. Y qué bueno que te diste cuenta a tiempo. Eso quiere decir que tú tienes o manejas una resiliencia bastante buena. Y pues bueno, te felicito porque no cualquiera tiene eso. Ahí me di cuenta que es, ojo, muy respetable. Lo respeto, lo respeto. Hago hincapié porque ya saben que para su puta madre aquí no puedes decir nada sin que se te vaya encima, cabrón. En eso también estoy de acuerdo contigo, men. Pero es para mí muy respetable. Esas personas que tienen cuartos llenos de cajas porque ni siquiera están afuera. Pero mi intención de diseño es algo así. Yo tengo muy claro que quiero este tipo de cosas. Yo, Orlando, no quiero esto. Yo quiero ver una habitación, algo donde la gente llegue y diga, no mames, güey. Qué chingón está tu cuarto, qué chingón está tu sala, qué chingón es tus figuras. Bueno, aquí estamos viendo tu ideal, tu cuarto ideal. El cuarto de tus sueños con piezas bastante específicas, con piezas bastante caras, con piezas muy chingonas. Que todos querríamos en una colección. Bueno, no todos, ojo, no todos. En mi caso, pues sí, me gustaría tener muchas piezas de las cuales tú tienes, bro. Tienes piezas y figuras todas guapas, tío. Pero bueno, algo muy importante que tú mencionas aquí que me da también hacer hincapié es que tú dices que quieres que cuando lleguen a tu cuarto digan, oye, qué chingón, qué colección tan chingona. Y algo muy personal también, desde mi punto de vista de cómo debe ser el verdadero coleccionista. Pues bueno, es que un coleccionista no debe coleccionar o comprar cosas para agradar a los demás ni buscar aprobación de nadie. Tú vas a coleccionar porque a ti te gusta lo que a ti te gusta y pues si entra alguien a tu cuarto y dice, oye, qué cagado, dice, oye, qué chingón, pues la neta no importa, ¿no? O sea, no debes buscar la aprobación de nadie. Sí, tenemos canales, sí, mostramos nuestra colección, pero prácticamente yo no espero aquí que todos me digan, oye, máster, qué chingona está tu colección, qué guapa, tío, qué guay. No, a mí me da igual, ¿no? A veces subo videos de estos y dicen, wey, qué cagado, wey, qué de la verga, y pues yo le pongo corazón y no me pongo a pelear con nadie, ¿no? Pero bueno, eso es un punto de vista bastante personal, ¿no? De cómo debe ser un coleccionista para mí. Como yo te digo, un coleccionista o cómo debe ser un coleccionista es bastante ambiguo y puede ser inclusive hasta una ideología personal, ¿no? Y algo bien importante que yo te quiero decir, a pesar de que tú tengas tu cuarto así como lo quieres, específico, con tus figuras bien ordenadas y todo, te aseguro que como tú eres un coleccionista, no vas a dejar de comprar piezas. Entonces va a llegar un determinado momento en el cual ya no vas a tener espacio para acomodarlo así súper chido como quieres y vas a empezar a amontonar tus figuras o inclusivemente vas a empezar a guardar unas que ya estuvieron mucho tiempo ahí o vas a crear otro estante y vas a empezar a retacar tu cuarto de piezas. ¿Por qué? Porque eres un coleccionista y los coleccionistas no paramos. Nada, mentira, pero al final le cuentas así va a ser, bro, la neta, y te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí cuando llegue un punto en el cual, si estás viendo esto, perdón, si estás viendo esto te vas a acordar de mí, cuando llegue un punto en el cual tú ya no tengas espacio en tus vitrinas, vas a empezar a amontonar cositas porque obviamente no vas a dejar de comprar piezas. Obviamente Star Wars no va a dejar de producir piezas y va a ganar más y más y te vas a comprar más y más. Algo bien importante, Carolina, checa las fotos de las personas que tú estás mostrando ahí con sus cuartos bastante llenos de figuras y dime, ¿a poco esas personas que están ahí no se sienten orgullosas de su colección? Mira sus rostros, están contentos, están orgullosos de tener esas piezas. Esa es la diferencia entre un coleccionista a un acumulador. No importa que no tengas ya espacio en tu cuarto, no importa que se vea amontonado, eso no es acumular. Siempre y cuando tú disfrutes tu colección, la compres porque tú lo desees, no porque trates de llenar un vacío existencial, no porque, no, no, no sea, es que ese es el detalle, pues esa es la diferencia. Aquel que está enfermo, aquel que tiene el trastorno, es aquel que compra cosas solo por comprar y no las disfruta. Está triste, se siente solo, se siente deprimido. Y lo único que hace es hundirse dentro de una capa de basura, de objetos, como para sentirse dentro de un búnker protegido ante las cosas, pues, que le puedan afectar en el mundo real, ¿no? Es como un escape, es como una salida. En cambio, si tú compras figuras porque te gustan, aunque esté lleno tu cuarto de piezas, obviamente no es acumulación. ¿Por qué? Porque tú amas tu colección. Hay algo especial ahí y eso es lo que hace en lo personal a un verdadero coleccionista. No importa la pieza que tú tengas, no importa si es una pieza súper barata, ¿no? Si a ti te gusta, si tú la amas, si a ti te llena, es una pieza invaluable y eso es lo que te hace un coleccionista de verdad. Y pues bueno, ya está. Prácticamente es solo eso, ¿no? En conclusión, como les digo, el coleccionista es aquel que a pesar de tener su cuarto retacado de cosas, no tiene espacio ni nada, pero siempre y cuando disfrute su colección, la vea, la admire, le tome fotos, saque las piezas, las articule y se la pase súper guay, como yo a veces entro a mi cuarto, lo veo llenito de cosas, lo veo, lo admiro, me encanta, digo, poca madre mi cuarto, están chulas estas piezas. Ese es un coleccionista, a pesar de no tener espacio, el acumulador es aquel que a pesar de tener tantas cosas, compra más y compra más y compra más y más y más y más y más y más y se siente cada vez peor comprando. A pesar de que sienta esa necesidad, se siente peor, no disfruta nada, esa es la diferencia. Y pues bueno, prácticamente es eso, ¿no? El video íntegro te lo voy a dejar en la descripción de aquí del video, ¿no? Para que tú vayas y pues cheques ahí el video completo por si quieres ir a comentar a su canal. Mis suscriptores obviamente no son nada tóxicos, así que pues obviamente, por favor, no vayas a comentarle nada de hater ni nada, si vas a hacer un comentario, pues es objetivo y da tu punto de vista nada más, sin insultos ni nada. ¿Por qué? Pues porque como te digo, este asunto no es de pelear. Carlin, si tú estás viendo esto, carnal, pues obviamente no es con el afán de ofenderte ni hacer polémica ni nada, sino es solo un video haciendo o contestando o comentando tu video, ¿no? Así que pues bueno, que la fuerza te acompañe. Y antes de cerrar el video, te voy a dejar dos puntos de vista bien chingones de un camarada, de un brother, de un comprader, de un hermano, de Underground Toys, Robert Rodríguez. Y siguiente, el comentario de un coleccionista para mí reconocido, ¿no? Poca madre, poca madre, el señor Myers. Vengan hasta la próxima, ahí nos vemos bandita. Y si estás viendo este video, ahora eres parte de la resistencia Underground. Quítense la idea, quítense la idea de que ser un coleccionista perfecto es de tener varo. No, muchachos, no se equivoquen, no se malguiden. Un coleccionista, sí, es el que valora. Un coleccionista es el que valora sus cosas, las cuida y sabe organizarse. Sabe organizar sus gastos, sus pagos y sabe todo eso. O sea, eso no es nuevo, no es nuevo, no es ningún consejo nuevo. Yo creo que el coleccionismo más bonito es cuando tú vas en la calle y te agarras un quinientitos, unos doscientos pesos. Sopas papá, ese me gustó, vente para, te vas a venir para acá conmigo. No es ni hacer inventarios, no es ni hacer listas. Uno sabe cuánto va a pagar y yo es como lo he dicho, muchas veces yo sí he llegado a pagar un precio un poquito alto por una que otra pieza. Porque digo, de aquí, de aquí, en lo que la busco, la encuentro, ya no está en tiendas, ya se acaparó. O pues, por cien, ciento cincuenta meses y ya, pues lo de los pasajes, ¿no? De lo que la voy a buscar sobre, ahí está. Por el otro lado, el acumulador. El acumulador ya es alguien que tiene una psicopatía de acumular, de atesorar, de guardar, porque siente que hay un hueco, un vacío y lo que va a hacer es guardar. Y una de las cosas que incluso algunos coleccionistas tenemos es que, por ejemplo, dices, oye, este me gustó bastante, está súper chido. ¿Y qué hace uno? El acumulador lo que hace es que agarra y va y lo guarda. Y ya, se olvida de él y pasan meses, días. Y luego vuelve a ver otra figura. Ni siquiera la saca. Hay acumuladores que dicen, soy coleccionista de figuras blister. Lo que pasa es que su descuido, el acumulador es una persona descuidada, que solo va llenando los huecos, cerrando los círculos y se va cerrando cuando uno va y lo guarda. Y luego compras otro y lo guardas y lo guardas. Y no es que sea de coleccionista de blister o luz, sueltos, sino que su mismo descuido hace que nada más vaya guardando, guardando, guardando. Y ya, a veces uno piensa, ya no tengo espacio, ¿seré acumulador? Porque no tengo espacio y los tengo amontonados. No, porque una cosa es que tengas o no tengas espacio. A veces tu espacio es reducido y se te hace un amontonamiento terrible. Y no es que seas descuidado y que hayas olvidado las figuras que compras o no. Sino que el espacio se ha acabado simplemente. Entonces hay muchas ramificaciones dentro de los completistas. Hay ramificaciones también dentro de los coleccionistas. Coleccionistas del acumulador, siento que acumulador es acumulador. Compras, 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 compras y pues ya es un problema, ¿no? Porque luego uno se queda sin lana, salvo que uno pues si la tenga, pues también el acumulador es un despilfarrador. Y tiene ya un problema medio complicado. Creo que todos en algún momento pues hemos caído en eso, en algún momento de nuestras vidas, cuando uno está dentro del coleccionismo, hasta que pues te das cuenta de lo que es mejor discernir. En lo que uno dice, pues esto sí me conviene, esto no me conviene. No tiene caso a completar toda una colección. Mira, yo te voy a decir, por ejemplo, de estas, yo nada más tengo las tortugas y creo que splinters. Ah, y crank. Y este y este.